Hola a todos, ¿cómo estáis? Quería deciros que estoy aquí con Nisdín, que venía a visitarlos y deciros que estoy muy emocionado de presentaros algo que estamos trabajando juntos. Estad atentos. Vale, Carlos, esto es como un partido. Vamos a calentar un poco. Vamos a ver. ¿En qué último país jugaste a tenis? En Italia. ¿Torneo favorito? ¿Barcelona o Madrid? ¿Revés o Drive? Drive. ¿Quiere pasar todo el año o solo en verano? Yo es que en los torneos sigo el verano durante todo el año. Reto de 2024. Medalla olímpica. Te ganas, teníamos de tenerte aquí otra vez. Sí, y yo de venir. En persona, felicidades por todos tus éxitos. Muchísimas gracias. Estamos muy felices. Muchísimas gracias. Raúl es un visionario de narizos. Dijo, voy a traer Carlos Alcázar. Y todo, ¿quién es Carlos Alcázar? No le ha ganado casi ni un partido. Muchísimas gracias, de verdad. Nosotros tenemos mucha ilusión, pero a él lo conozco mucho. Y a él se le vio con ilusión. Y a mí me encantó, a mí me encantó la idea. Klos, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien. Este es el proyecto que hablábamos antes de la Universidad de Barcelona. Ah, sí. La cátedra que hemos trabajado para estudiar los factores que afectan al envejecimiento. Qué bueno. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Ha ido todo bien, ha ido todo espectacular. Vale, un montón. Oye, estoy súper contenta de tenerte aquí hoy. Y te voy a presentar esto que además es nuevo, que no lo habrás visto. Y es el espacio que tenemos que se llama Skylog. Este espacio que tenemos aquí, que aparte de ser muy cute, también tiene como mucha historia. Y es porque es una pequeña representación de parte de las plantas que utilizamos en Isin para los ingredientes activos que llevan varias de las líneas de nuestros productos. La avena, la banda, la siempre viva, la caléndula, que es calmante. ¿Te vienes conmigo por aquí y vamos a ver un par de poquitas más? Vamos a trabajar juntos en un fotoprotector, pero queremos ponerle esos puntos especiales para que al final se convierta en el más ideal para que tú lo utilices. Mira, nosotros vivimos en verano. Desde enero hasta después de septiembre nosotros presidimos el verano. Así que algo que se asimile bien a mí, a mi piel, eso sería maravilloso obviamente. ¿Me dejas que hagamos una prueba? Venga, sí, bien, vamos a ello. Tenemos una lámpara que hemos traído aquí que nos va a simular un poco este efecto de calor heavy que nos da el sol. Y una cámara termográfica que vamos a utilizar para medir la temperatura. Vamos a medir la hora, luego vamos a ponernos, nada, cinco segunditos aquí y vamos a ver cómo incrementa la temperatura, ¿vale? 35,5, más o menos, ¿vale? Venga. Un grado en 5 segundos. Entonces estos momentos de heavy de temperatura y tal, está totalmente comprobado que desencadenan este estrés oxidativo que al final acaba dañando también mucho la piel. Con este activo también vamos a paliar que estos incrementos de temperatura no pase esto y nuestra piel también esté protegida. Nos queda la textura. Solo con tres propuestas, me gustaría por fa que las pruebes. A ver, con este bien. Vamos a ver, la B. Como un poco más espesa. Esta es un poquitito más emoliente. Esta es más espesa, pero a mí me gusta más. De momento voy con la B. Y esta resbala un poquito más en la raqueta. Yo agarro mejor la raqueta con la C que con la D. Puede ser la C opción correcta. Vamos a ver dos productos, en realidad dos tipos de filtros muy distintos, pero quiero que los veas un poco. Aquí lo que estás viendo ahora mismo es una cámara que está mostrando, vamos a decir, la realidad, lo que puede captar el ojo humano, mejor dicho. Y en este lado tenemos una cámara que tenemos una cámara con un filtro que lo que hace es filtrar la luz para que solo muestre lo que sería el espectro ultravioleta. Así que te voy a poner un poquito de fotoprotector aquí en el dedo. Bueno, lo que está haciendo el producto es absorber la radiación ultravioleta y transformar esa energía en calor, de hecho. Vamos a ver ahora filtros minerales, que es otra manera de filtrar la radiación solar. A mí, sobre todo por la textura, el primero, el químico. Yo creo que está todo listo. Yo creo que lo tengo. La verdad es que es muy bonita y muy yo también. Siempre va a ser mi firma, la C y la A. Lo que hemos hecho, yo creo que es muy bonito y la verdad estoy emocionado, ¿no? De que ya lo puedo tener en la mano y lo puedo usar. Bueno, y lo que hablábamos, ¿qué link tenemos entre todo esto que hacemos contigo y el sueño de Isdin, de cuidar la piel y cuidar los océanos? Hoy yo me llevo algo que no conocía tanto de ti, que es tu amor por el mar y creo que, bueno, pues juntos podemos, con este sueño nuestro y el tuyo, pues construir mucho para el año que viene. Es un placer estar con vosotros y crear este proyecto y tirar para adelante muchos años. La verdad es que compartimos los mismos valores y en cambio es muy bonito y lo tenemos muy largo para adelante para caminar juntos. O sea, y muchas gracias. Bueno, Carlos, bienvenido a tu casa. Aquí estamos todo el equipo emocionados de recibirte una vez más. Estoy convencido de que juntos vamos a inspirar a muchos millones de Isdin lovers en todo el mundo a que amen su piel, a que la cuiden y que de esta manera puedan disfrutar de una vida más sana, más feliz y más bonita. Han pasado eso, tres años. Yo he crecido muchísimo como jugador, como persona, vosotros como empresa, pero para mí lo más importante es que habéis crecido muchísimo como familia. Quería agradecer una vez más el trabajo que hacéis día a día, también conmigo y poder abrirme esos brazos para que entre en esta maravillosa familia. Muchas gracias. Carlos, lo mejor está por llegar. Muchas gracias. Seguro que sí. Esteen, love your skin.